¡Más crony! 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 ¡ ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Gracias! ¡No suelta! ¡No suelta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gordos! ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Grana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias sí, ayer! ¡Pueblo jogo! ¡Atrás! ¡Gracias-Gracias! ¡Adderá! atenderá. ¡Toma 10! ¡Atención! ¡Dale zombi! ¡Toma 10! ¿Qué dijiste? Es el juguete. ¡Está moviendo! ¡No! ¡Está emocionado! ¡Gracias! ¡Y el cuello! No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Se lo puede hacer su speech de capital loco. Oh mira, petámonos a con uno. ¿Qué pasa? Voy a seguir. Ahí se llama, yo sigo. Ya no sé, pero de repente no me gusta. No está más temprimo en un bujo, pero estaba falando de greco. Puta, sí, igual petámonos. No, pero igual, pero petámonos. Es que a mí me va a bajar un poco de... Nada más que la mitad de agua es uno que quise hacer así, así. Pero igual dio vuelta... Como lo que era todo otro personaje está de edad illegal. ¡รga 1-1... ¡Rugales! ¡Mierda, guarida! Gracias. 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 ¡Vamos a probar, vamos a probar! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar, vamos a probar! ¡Vamos 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 a probar! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos a probar! 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 ¿Cuál es la marca? Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Aplausos! 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 ¡Empelante! ¡Trae Umbre! ¡Bravo! ¡La Rai Umbre! Es que, hoy la vallona, cuando voy, ¿por qué? Aplausos. ¿Qué pasa si la vallona es así? ¿Qué pasa si la vallona es racing? ¡Sí, la vallona es! Gracias. 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 ¡Bueno! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fájate! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias!